Este 9 de marzo, Arkansas Unidos estará presentando su convención estatal con el tema por la seguridad de Arkansas. Rolando Ochoa nos tiene los detalles. Este próximo sábado 9 de marzo, el Capitolio abrirá sus puertas para la Convención Anual de Arkansas Unidos. Mireia Rey, directora ejecutiva, nos habla al respecto. Algo que queremos que siempre se graba la comunidad, que después de que pasa una jornada electoral, que viene y sigue una legislatura, una sesión legislativa, especialmente aquí en Arkansas. Y nosotros ya sabemos que en 2025 esa es nuestra siguiente oportunidad de luchar para licencias de manejo y también para intentar mejorar otros temas que creemos que pueden ayudar a la comunidad inmigrante y ayudarnos en integrarnos mejor aquí en este estado que sentimos que de verdad Arkansas nos da la bienvenida y que podemos realizar nuestro potencial. Con más de 900 miembros de primera generación de inmigrantes, Arkansas Unidos organiza cada año su convención estatal en donde da la oportunidad de interactuar con legisladores del estado y otros líderes comunitarios y de esa manera tratar temas de importancia en la comunidad, tal como la propuesta de licencias de conducir a quienes no tienen un número de seguro social. Entonces, en este año vamos a dedicar a la convención estatal al tema de seguridad porque ahorita eso es uno de los temas políticos que sí está moviendo en Arkansas. Hay inversión de muchos fondos, están creando nuevos comités y tenemos muchas oportunidades de unir nuestros temas a ese tema, a esa sombría de seguridad. Y también sabemos, ha habido un aumento de situaciones de violencia en las escuelas para nuestros estudiantes, entre adultos, eso nos están reportando mucho la policía que también un aumento en crimen y tenemos una oportunidad también crear fuentes que nos ayuden no solamente en cambiar leyes, pero que día a día sentimos más seguros y que todos estamos colaborando para que Arkansas de verdad siga siendo un buen lugar a vivir. Para asistir a esta convención, usted puede enviar un correo electrónico a guadalupe arroba arkansasunited.org. También la convención estatal será transmitida a través de Facebook Live en la página de Arkansas Unidos. Noticias Arkansas, Rondo Choa.